Quiero que me traigas una virgencita de la caridad Y si vas mañana, donde vine grita Traño una estampita de la caridad Y si vas a entrar, quiero que me traigas Una virgencita de la caridad Y si vas mañana, donde esta caridad Traño una estampita de la caridad De esta caridad mamá Aquí si hay sabor Gracias, muchísimas gracias, fue un placer, dando mucho gusto Vamos a ir con más éxito internacional En esta ocasión así dice Goza a la comadre, goza a la comadre Tenga Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡E reduce de agua! Goza a la tumba... Cuando se le tóna la playa, yo quiero ver a Lola, con su traje y el baño. Las manchas se ponen su gorrito, se ponen solo en su pesito. Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver. Lolita tiene el pelo largo, el pelo largo tiene Lolita. Lolita tiene el pelo largo, el pelo largo tiene la coca, no quiere que nadie la vea, cuando sale para la playa, yo quiero ver a Lola, con su traje y el baño. Un baño que hace con su gorrito, se ponen solo en su pesito. Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver. Lolita tiene el pelo largo, el pelo largo tiene Lolita. El pelo de Rosta. ¡Suscríbete al canal! Tócale, tócale, tócale la espalda, tócale, 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 pero es como baila, tócale, tócale, tócale la espalda Tócale, 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 pero es como baila, este ritmo son, 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 son Esta batalla es el son, este ritmo son, 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 son Esto me trae mucho sabor Tócale, 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 tócale Esta gaita lleva el sol, este rimozal lo son Esta gaita lleva el sol, son, 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 son Esta gaita lleva el sol, este rimozal lo son Esta gaita lleva el sol, son, 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 son Sabor Su orquesta, San Vicente Bonito florecía el sabor, a que lo baile el salvador Bonito florecía el sabor, con alegría del corazón Porque San Ezeban Catarina está avanzando con su orquesta San Vicente Y lo hace con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba Arriba, 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 arriba La fuerza musical del Centro de Lima San Ezeban, todo el mundo moviendo el cuerpecito Este son que estás con ciza, te poniela, pero qué rica está Bonito florecía el sabor, con alas, porque te anabila Este son que estás con ciza, te poniela, pero qué rica está Bonito florecía el sabor, con alas, porque te anabila Ay, primo rato, quiero amanecer Con la mano en el hombro, quiero amanecer Con mis amigos más contentos, quiero amanecer Cantando, quiero amanecer Bailando, quiero amanecer Con la mano en el hombro, quiero amanecer Con mi negra bailando Quiero amanecer en la catarina El mosaico es el baile Bailando La que arruinco Gonzalo, Gonzalo Ay Por si no, goce, go Ay, primo Con la mano en el hombro, quiero amanecer Con mi amigo más contentos, quiero amanecer Cuando el vallero amanecer Bailando, quiero amanecer Con la mano en el hombro, quiero amanecer Con mi negra bailando, quiero amanecer El mosaico es el cantante, quiero amanecer Y mi gente está posando Mira Mira Más en el hombro número diecinueve Es por aquí hasta San Vicente El maestro Tito Todo el mundo acompañándome con la palma arriba Acompáñenme, acompáñenme con la palma arriba Siga aplaudiendo conmigo Tuve peer blue Teocup Ta,bet Ta,bet Teocup Teocup Ta Música 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 San, San, San Bernando Oye mi amor, quiero advertir Y a tu sal, todo chupo Porque me reprochan mi amor, que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrado Cuando vuelvo a casa creyendo, que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro, celosa y bravado Bueno, no se me lleno, bueno se me lleno Tú me contestaste, eso no importa, yo sí te quiero Me gusta el motel, que traba fuerte Me gusta el juego y la serenata Andar de barra, con mis amigos Ven a esa mesa de una boleta Y lo que el motel es la ropa Me gusta el tribunal, serenata Andar de barra, con mis amigos Ven a esa mesa de una boleta Y a casa de este bantero vuelvo a repetir Si no te gusta el gol Te vas, te vas Porque me reprochan mi amor, que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrado Cuando vuelvo a casa creyendo, que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro, celosa y bravado Bueno, no se me lleno, yo soy un parandero Y tú me contestaste, eso no importa, yo sí te quiero Te gusta el motel, te traba fuerte Me gusta el juego y la serenata Andar de barra, con mis amigos Ven a esa mesa de una boleta Y lo que el motel es la ropa Si señor, yo te voy a enseñar Andar de barra, con mis amigos Ven a esa mesa de una boleta Roberto de Monique No te cantes, no te cantes Roberto de Monique Adiós mi que es el amor Mi querido delante No te cantes, no te cantes Que pon mi amor Y estamos un millón Y estamos muy ensazados Dentando pero en el tiner Y todos nos preguntamos Porque incluso se nos trae Muy importante Lo que le voy a suponer Los que le voy a suponer Lo que le voy a suponer Lo que le voy a suponer Pero suponer que nos pide Lo que le voy a suponer Lo que le voy a suponer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!